Freddy Mercury sabía que iba a ser una leyenda y sabes qué significa eso pura confianza pero se trata de una confianza basada en la acción en el trabajo diario él tenía talento tenía voz era un showman pero nada de eso sirve si te quedas en tu casa tumbado en un sillón soñando voy a ser una leyenda Freddy luchó por un sueño y aprovechó sus enormes cualidades y las llevó al extremo al límite cuántos de nosotros tenemos un talento y no lo usamos nunca sólo somos soñadores cuando lo interesante sería ser hacedores de sueños Freddy Mercury decía que para triunfar hace falta dos cosas muy importantes ego y arrogancia a priori esto sorprende porque son dos términos con un significado no muy positivo ego es justamente un falso yo una falsa autoestima y la arrogancia nace de quien necesita aparentar lo que no es entonces porque en fe de mercury nos habla del ego y de la arrogancia sencillamente porque él habla claro y utiliza un lenguaje para que lo entienda todo el mundo lo que él nos quiere decir es que si no confías en ti entonces sí que el espectáculo acabó para ti Freddy dijo siempre supe que era una estrella ahora parece que el mundo está de acuerdo conmigo otra frase de un genio pero vamos a analizarlo un poco porque es muy interesante dijo siempre supe que era una estrella y le daba igual si el mundo estuviese de acuerdo con él o no curiosamente al final sí pero lo interesante de esta reflexión es que Freddy Mercury se consideraba ya una estrella incluso antes de triunfar y del aplauso del mundo sin duda otra gran lección cree en ti incondicionalmente antes de llegar al éxito creer en ti cuando alcanzas la gloria no tiene ningún sentido lo curioso es que si esperas a triunfar para empezar a creer en ti no triunfarás porque sin confianza sencillamente no es posible eso es otra grandeza de Queen no es como otros grupos las letras de Queen rebosan fuerza vitalidad y confianza Queen no es solo música es una fuente inagotable de inspiración de acción y de motivación un saludo para todos los seguidores de Queen of Magic y recuerda que el espectáculo debe continuar